Eres un ángel en mi vida, señora Santa Muerte, abrías mis caminos, con tu badaña me cubres, ante la justicia me proteges, de los peligros me salvas, de mis enemigos me ocultas, siempre me das fortaleza, y mi salud conservas, muchos te toman Santísima Muerte, muchos te alman Santísima Muerte, otros te imploran Santísima Muerte, otros te reclaman Santísima Muerte, no te amo, te dinero y te respeto, eres un ángel, niña, tú siempre a mí me cuidas, mi Santa Muerte, conmigo siempre, eres un ángel, niña, tú siempre a mí me cuidas, mi Santa Muerte, conmigo siempre, mi Santa Muerte, yo te rezo a ti, tenemos un trato, no le puse fecha, pa' que no tengas fin, una veladora me rinco ante ti, tú me has salvado de muchos, te la ripas bien mamalón, la chocan la quitas cada que ando bien locochón, el jale que tengo es derecho, pero tú me cuidas, porque también corro peligro, de mi vida lo que aquí llevo ha sido testigo, me gusta quemar chingo de mota, cuando platico contigo, dicen que yo me alucino, chingo de billetes ahorita cargo en los pinches bolsillos, que en las malas me quede sin amigos, por mi familia te pido, los favores a ti solo te los pido, una corta por si se pasan de vivos, los mando allá contigo, un detallito de tu amigo, eres un ángel, niña, y tú siempre a mí me cuidas, mi Santa Muerte, conmigo siempre, en la troca mamalona, chingo de vieja, chingo de cheve, chingo de mota, mi Santa Muerte va atrás, nadie lo nota, siempre me cuida, a la envidia me la rebota, ya, no tengo como pagarle todo lo que hace por mi, casi pobre pero le eche ganas pa sobresalir, los que tiraron la mala quieren que paro, les haga donde estaban cuando no tenía nada, que hoy recio ya tengo de todo, Flaco Hernández así es mi apodo, le quemo las patas al demonio, Santa Muerte todo te lo imploro, mi jevita cuídales mi todo, mi jevita no lo dejes solo, mis carnales cuídalos a todos, Santa Muerte yo te lo imploro, ahorita me ven paseando en una troca bien verga, es una ram, por todo Houston, me ven patrullar, a veces misiones también me tengo que aventar, pa que la paca mas crezca, pa que la familia ahorita de nada carezca, Santa Muerte yo te rezo y todo, otros te odian pero yo te adoro, en mi casa sabes tienes trono, peladoras me has dado de todo, cuídame de todo mal, que cuando guste me puede llevar, amén. Hay que dar la rolita, pa mi flaca, gracias por todas las bendiciones, y por cada favor que me haces, también quiero mandar un saludo, para toda mi familia, Hernández, a mis jefitos que andan ahí en el rancho, esperando a este cabrón, pa todos mis carnales, el Martín Hernández, mi carnal el JM Hernández, también quiero mandar un saludo machín, pa todo el cuadro bélico, de Illuminati Music, pa el carnalito el de todas las racitas, pa todas las razas que andan generando billetes en el norte, aquí andamos, sin dejar caer bandera, puro pinche mexicana, la verga, ahí quedó, la incasión especial, del Flapp Hernández, a su santa muerte, ya tú sabes quién soy, el de toda la racita, y ellosbaren los sonidos,